oye oye Mike, ¿te sabes el chiste de dos hombres y una valla? no, ¿cómo es? ¡Mira, que soy yo! ¡Pero por qué está disfrazado de esta manera! Pues porque han puesto skins personalizadas en mini World, y como no sé dibujar, pues he robado esta que es la única que existía Ah, por cierto, quería aprovechar para proponeros a todos suscriptores un concurso nuevo de dibujos muy especial Se trata de lo siguiente Tenéis que dibujarme una skin para mini world Abajo en la descripción tenéis una plantilla Así que podéis imprimirlo y dibujarlo a mano O hacerlo digitalmente Y luego me mandéis la foto de la skin A través de twitter utilizando el hashtag DibujaonMike Y los que hagan las 5 mejores skins Recibirán un super premio ¡Hola! Ni idea Eso no lo había pensado Mirad, creo que lo dice acá, mirad el cartel Mmmmm No sé leer esto, ¿eh? Yo tampoco, espéte, espéte Usa lo lógico redonda Úsalo ¡Ya sé lo que pone, Mike! ¡Ya sé lo que pone! ¡Ya sé lo que pone, esto es increíble! ¡Eh! Seguro que no pone que duermas, ¿eh? ¡Despierta! Dice que al último del mapa ¡Hay diamantito gratis! Al final del mapa ¡Hay diamantito gratis! ¡Que no! ¡Que no vamos a encontrar el premio! ¡El premio es diamantito gratis! ¡Que no! ¡Que al final del mapa no se encontraremos el premio! ¡Ah! Pero tú has visto lo peligroso que es este pasillo lleno de lasers ¡Yo por aquí no paso! Me voy a echar la siesta un rato Vale, pues yo te acompaño ¡No! ¡Pero! ¡No se duerme a ti! ¡No! ¡No se duerme a ti! ¡No! ¡Que lo voy a tener que pasar! ¡Despierta, chicos! ¡Aaah! 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 ¡Eeeeh! ¡Hombre! ¡Pero que no ves que es muy peligroso! ¡Mira! ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Pero hay que saltar! ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! 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 ¡Por mis sus patores mato! ¡Aaah! ¡Aaah! O sea, ¡Se puede pasar! sin recibir daño ¡Oh! Pues creo que casi mucho nos hace daño ¡Aaah! 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 ¡Lo tenemos! ¡Aaah! ¡Es! ¡Eso no es! ¡Eso no es! ¡Ooooh! ¡Es! ¡Es! ¡Uno! ¡Es! ¡Uno! ¡Uno! ¡Es! ¡Vamos con los láser! ¡Aquí! 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 ¡Aquí no mueres! ¡¡No me lo había visto! ¡No lo había visto! ¡Es una secuencia! ¡Mirad! Cuando se apagan! ¡Se vuelven a encender! ¡Vaya! ¡No encuentro fallas en su lógica! ¡Es verdad! Esperándonos, mira, 1, 2, 3 ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡Ha muerto, Mike! ¡Vamos, Mike! ¡Tú puedes! ¡Uno, 2, 3! ¡Aquí estoy en la secuencia! ¡Estoy en la secuencia! ¡Madre mía! ¡No había visto una secuencia tan complicada en mi vida! ¡Está muy bien! ¡Habrá que saltar patada ninja! ¡Guau, qué complicada! ¿Saltar y matar a ninja? ¡Aaah! ¡Fíjate que todavía no estoy haciendo lo normal! ¡Eh, se ha muerto! ¡No, Mike! Usando una moneda de Money World puedo volver aquí ¡Aaah! ¡Ha resucitado! ¡Esto es increíble! ¡Es como ha anunciado la teletienda! ¡Oh! ¡Quiero monedas de esas! ¡Aunque no las necesito! ¡Soy un buen perro! ¡Aú! ¡Ten has que hacer trabajo en aquí para abrir las puertas! ¡Buena! ¡Que me lo habéis hecho! ¡Ya has casi saboreado en premio, eh! ¡Ahora! ¡Ay! ¡Mira que hay mucho en las SS! ¡No! ¡No me empujes! ¡Aaah! ¡Cuidado! 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 ¡Eh! ¡Que me has empujado! ¡Me has empujado, Timba, gordo! ¡Bueno! ¡Al menos puedo usar el truco de la moneda! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡No me funciona tu truco de la moneda! ¡Aaah! ¡No funciona! ¡No funciona! ¡No funciona! ¡Cuidado! ¡Pero Mike! ¡Si es que no te he dicho que lo uses ahí! ¡Que la moneda te resucita a donde! ¡Ya entiendo! ¡Ya entiendo! ¡Es porque soy ex, ¿no? Es una discriminación porque soy ex. ¡Claro, por la skin! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Uf! ¡Por fin! ¡Que uno en uno! ¡Que si no nos empujamos! ¡Ahora! ¡Gurran! ¡Ahora! ¡Pasó, pasó! ¡Dale, Timba! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Uy! ¡Está muy peligroso, eh! ¡Den cuidado! ¡No! 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 ¡Casi te mata a ti, Timba! ¡Cuidado, Timba, que ahí mata! ¡Ahí mata, Timba! ¡Timba, no! ¡Ahora! 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 ¡No! ¡No! ¡Madre! ¡Otra vez, no! ¡Oye, soy el único que está pillando! ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Pues yo también no he muerto unas cuantas veces! ¡Pero eres el único que se cae a los pinchos! ¡Ahora se da por el premio a los suscriptores! ¡Ay! ¡Borda! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Lo he logrado! ¡Espero que merezca la pena, eh! ¡Uy! ¡Cuidado! 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 ¡Aquí, aquí! ¡Que me pegas todo el rato con patadas! ¡No me empujes! ¡Esquivar el láser! ¡Esquivar el láser! ¡Que necesitamos a todos vivos para abrir las puertas! ¡Ay! ¡Enarde el bloque! ¡Está bien! ¡A comérselo! Y ahora, tranquilos ALGUIAMME QUEDA ¡Qué miedo! ¡Que es esto! ¡No lo sé, no lo sé! ¡Corriendo! ¡Corriendo! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡No, ahora, ahora! ¡Corre! ¡No! Sí, 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 sí. ¡No me queda Knowingona, eh! !MAMA ¡Es en heutime imii! ¡Me queda mucha!! ¡Vamos! ¡Ahí se ha cerrado! ¡San tidak por aquí! ¡Exactualmente! ¡No! ¡Ya estoy, ya está aquí! ¡Casi mucho! Evelyn, estoy bien por mí. Por aqui se puede Por los bordes Creo que ahi esta ya al final eh Si parece que si no No me empujes Ay Me queda poca vida Asi un poquito Tienes que usar la camiseta de Messi Asi Y otra vez Asi Con cuidado He aprendido He aprendido a esquivar los flasers El que mueren pierde Se mueven Ahora correr 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 Me queda la mitad de la vida Me queda la mitad de la vida Dale que siga Esta super dificil el final eh Si demasiado Asi Me estoy haciendo bien No estoy muriendome Ahora corre 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 No dejes de correr No dejes de correr Al final eh Casi mocho Si 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 Casi mocho cuantos Estan muertos No gané No, porque esta aqui el premio, esta aqui el premio A ver vamos a quitarlo Hay que abrir esto, hay que abrir esto Nos falta una persona, nos falta una persona Poneros en esos dos botones, poneros en esos dos botones Se abrió, se abrió, si, 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 si Si, que el premio es El premio son 50 euros para cada ganador para gastar en la tienda de merchandising de las compas Si, 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 si Usa vuestros skins y os saluda en el próximo Vídeo de mini world, toma Uy que bueno, me encanta No Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa wow 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 Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa wow 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 Música